El Parque Educativo de Puerto Nare va a transformar la comunidad educativa porque se va a enfocar en fortalecer la educación de todo el municipio. Tenemos actividades de iniciación de lectura desde la primera infancia hasta el adulto mayor. Tenemos actividades de fortalecimiento de las matemáticas, fortalecimiento de la segunda lengua y vamos a fortalecer todo el tema de la cultura. Nos vamos a tener una alianza con la Casa de la Cultura donde vamos a fortalecer todas las actividades que ellos están desarrollando y lo vamos a potenciar desde el Parque Educativo. Vamos a contribuir con Antioquia la Más Educada con todos los procesos de educación donde vamos a fortalecer la educación, en especial la educación básica y media y educación superior. Antioquia la Más Educada